Buenos días, soy María Bielsa, soy foniatra, soy médico foniatra y he colaborado en muchas ocasiones con Integra Salud Talavera. Quiero daros la enhorabuena por esa página, porque además ha recibido distintos reconocimientos como página de salud. Lo merece, porque es una página dirigida por una excelente profesional, médico y por una experta en comunicación, de manera que reúne las dos características que tiene que tener una buena página de salud, que los conocimientos sean científicos y estén contrastados y que además sea una página viva, dinámica y que llegue al usuario. En este sentido, vuestra página es una página muy bonita porque tiene el concurso de muchos profesionales diferentes. Integra la medicina tradicional, los conocimientos científicos, con otros enfoques también de salud, de prevención, de hábitos saludables e incluso de algunas otras terapias alternativas que me resultan muy interesantes. Sé que hay muchos usuarios que os consultan, que os siguen y en mi caso es un placer colaborar con vosotros porque cada vez que me habéis pedido una colaboración ha sido siempre, me he encontrado enfrente con una persona curiosa, interesada en explorar más allá y siempre hemos quedado para una segunda visita. Entonces, por mí, contad conmigo para el futuro y enhorabuena.